Te voy a dar un buen consejo. No te puede importar nadie más. Toda persona es un obstáculo. Preocuparse en lo que un obstáculo quiere o siente te arruinará. De haberme preocupado por otros, habría acabado en un cajón. Tienes el talento. Si tienes el instinto, asesino es la pregunta. Ella pensaba que era dueña de todos. Se ve tonto. Desbalanceado. Estás despedida. ¿Por qué estás hablando? Es que creo que me cortó. Pero hay algo en la justicia poética que es tan... poética. Tienes fuego. Tráela. No tiene que haber un escándalo. Yo digo que sí tiene. No sé si se habían fijado, pero hago esto. Con tacones. ¿Cuál es tu nombre? Cruella. Quiero causar problemas. ¿Qué dices? Adoro los problemas. Eres una... Tienes una personalidad extrema. Sí, querida. Y qué divertido es. Se robó mis perros. Supongo que debes odiarla. Me he obligado a elegir entre los dos. Y me elijo a mí. No se preocupen, hay más cosas malas por venir. No se alargar. No se preocupen, hay más cosas malas. Van de lascia. Oh, sí. No. 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 Gracias por ver el video.